... Está llegando pues capturado el joven de juventud activa Julio Rivas Castillo. Recordemos que él estaba participando en los hechos violentos de la manifestación de oposición en donde sería, en la avenida Libertador. ¿Por qué te están deteniendo? Bueno, no sé, por defender mis derechos y los derechos del pueblo de Venezuela. ¿Pero subían imágenes que lanzabas piedras y bombas de la grima? No hay ninguna imágenes que lanzé yo piedras, nada. ¿Por qué estaba escondido? No estaba escondido, estaba en mi casa, me agarraron en mi casa. ¿Tú tienes algún otro antecedente por haber participado en el hecho violento? No, de ninguna manera. Bueno, parte de las declaraciones entonces de Julio Rivas Castillo, quien fue detenido pues por el Cuerpo de Instrucciones Científicas Penales.